Ya lista Adolfo, el rock sigue prevaleciendo aquí en Yo Soy. Ahora Amy Lee. Este movimiento del rock está pero tremendo. En realidad sí, es una competencia fuerte en este concurso. ¿Lista? Sí. Lista, a posición Amy Lee. Estadunidense. Amy Lee, aquí, y Yo Soy. Muchísimas gracias Karen. Conozcamos a Jocelyn Romero. Adelante. Yo Soy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jocelyn Romero. Tengo 20 años. Yo elegí a Amy Lee por la voz que ella tiene. Es una voz muy linda. Mi papá está ahorita en los Estados Unidos. Esta participación va para él con los 25 mil dólares. Compraría una casa para que estemos más tranquilas con mi mamá, mis hermanas, mi familia. Yo Soy, Amy Lee, de Van Esenso. En Yo Soy se presenta Amy Lee. Yo Soy, Amy Lee. ¡Gracias! 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 Pasamos a la opinión de nuestro jurado. Vamos a comenzar esta vez al ser inglés con el señor Ricardo Morán. Lo escuchamos, Ricardo. Esta es una cantante que me gusta mucho Y lamentablemente Evanescence Como banda no ha hecho tantos discos Creo que tiene tres discos en 10 o 12 años Y esta es una de sus canciones más conocidas Tengo la sensación de que empezaste con mucha inseguridad Tú tienes una voz muy bonita Y toda la primera mitad de la canción Te he sentido como con miedo Siento que recién a partir de la mitad de la canción Como cogiste el toro por las astas Y te empezaste a mandar Tienes que agarrar esa seguridad Porque realmente la cantante a la que estás imitando Es pues un ícono Tiene una tremenda voz Y yo creo que Nada, tienes que creer en ti misma Para que realmente nos convenzas Esta ha estado ahí Como a mitad de camino Muchísimas gracias Ricardo Morán Y con ese comentario Nos vamos a un corte comercial Les recuerdo que todavía faltan cuatro artistas Volvemos con la opinión de nuestros dos jurados restantes Ya regresamos aquí en Yo Soy Cancún Deliciosa barra de coco natural Bañada en el más rico sabor a chocolate Costa Ahora con nuevo empaque Ideal para comerlo en las tardes En el colegio, la universidad, en el micro o en el carro Búscalo en tu bodega o kiosco favorito Cancún más tropical es más sabroso Para variar De costa Cucurrachado Amy Lee Amy Lee ha cantado hasta el momento Todavía nos faltan cuatro participantes más Hoy se van eliminados necesariamente dos Uno de ellos tendrá que ser uno de los Bon Jovis Opiniones de nuestros jurados Ya escuchamos a Ricardo Morán Ahora nos toca escuchar la opinión de Fernando Armas Fernando, lo escuchamos Amy Lee, no necesita uno saber inglés para entender que cantas lindo, que cantas bonito Eso es un talento que tienes Y hay que hacerlo madurar A uno le dan referencias como seguramente a ti Entonces cuando uno escribe Entonces ve Amy Lee y dice Voz potente, aguda Tiene una voz sacra Domina totalmente el escenario Y tú tienes el talento Y lo puedes hacer mucho mejor Muchísimas gracias Fernando Armas Siguiente jurado Manny Carmen Marín La escuchamos La voz se asemeja Pero tenemos que trabajar en la interpretación En la fuerza Y a lo que te han dicho también mis compañeros Hay que tener cuidado también con la afinación Y ojo con el micro Ensaya como si tuvieras el micro Porque por momentos te alejas Y te escucho lejos Vamos a darle para adelante Muchísimas gracias nuestro jurado Te doy las gracias a ti también Por favor a tomar asiento Ingresando a www.yosoy.pe Usted puede salvar a su favorito de la eliminación Vámonos al backstage Donde está Karen Schwartz Con nuestro siguiente participante Adelante Ahora le toca al Bon Jovi de Lima ¿Qué sensación sentiste cuando te diste cuenta Que había otro Bon Jovi que había clasificado en el casting en vivo? Impresionado así ¿Qué tiene él? ¿Qué no tienes tú? No sé lo que tenga él Pero yo tengo fuerza y garras ¿Has visto la presentación de ahora? Sí, la he visto Y vamos a hacerlo mejor Mejor Listo A posición Suerte y éxito Lima quiere demostrar que también tiene su Bon Jovi A observar bien quién viene a continuación Es el segundo de la noche Uno de los dos debe irse necesariamente En Yo Soy Se presenta ¡John Bon Jovi! Yo soy John Bon Jovi ¡Gracias! 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 Meiere a continuación En yo soy En yo soy Segundo John Bon Jovi En Yo Soy ¿Cómo estás compañero? Espero que no haya estado muy nervioso nervioso. Ahora le pido que dé un paso adelante. Mientras yo le digo a todos que nos vamos a un corte comercial y regresamos con la opinión de nuestros jurados. Ya venimos. Hoy se van dos eliminados. Regresamos. Muy bien. Como les venía diciendo desde el principio del programa, tenemos esta noche a dos John Bon Jovies. Y uno de ellos necesariamente se va a ir de competencia. Pueden ser los dos también. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que debemos escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos con el señor Ricardo Morán. Bueno, estimado John Bon Jovi, me ha parecido una participación un poquito dispareja. Te digo por qué. Siento que en las estrofas estaba cerca de la voz, pero cuando te toca subir en los coros se me desarmó. Ha habido por ahí algunas desafinaciones, la voz se volvió delgadita y no tenía ese timbre característico. Y me parece que eso hace que se me desarme un poco la imitación. Me ha parecido disparejo. Muchísimas gracias, Ricardo. Fernando Armas. Lo escuchamos. Un poco difícil deteniendo al otro Bon Jovi ahí escuchando los comentarios, ¿no? Bueno, yo quería resaltar el esfuerzo que ha hecho. Es tu cabello, no es peluca, ¿no? Te la iba a prestar. Es su cabello. Pensé que me la podía prestar para ser Laura bozo, pero no, es su cabello. Bueno, felicitaciones por ese esfuerzo. La verdad que también has tenido una mejor actitud, pero en la voz no me has convencido. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Carmen, escuchamos su opinión. Se nota cuando alguien tiene ganas de hacer las cosas. Veo que hay mucho talento, también tienes mucha energía, pero faltó que la voz tenga el registro, el cantante que estás interpretando. Vamos a darle con fuerza. Muchísimas gracias, Mari Carmen Marín. Por favor, a tomar asiento con sus compañeros ingresando a www.yosoy.p. Usted puede votar por sus favoritos y salvarlo de la eliminación o salvarla de la eliminación. Vámonos al backstage. Está Karen con nuestro siguiente participante. Adelante, Karen. Acá está Lady Gaga, por aquí, por aquí. Dios mío, extravagante. Nuevamente una Lady Gaga en Yo Soy. El jurado te puso un reto muy fuerte para ti, bailar como Lady Gaga. ¿Has tenido tiempo para poder desarrollar este reto? Me he aprendido todas las coreografías. ¿Segura? Sí, los gestos, coreografías, todo. ¡Listo, todo! ¡A posición Lady Gaga! ¡Éxitos! Ella quiere demostrar al jurado que sí puede y que es Lady Gaga. Muy bien, Karen. Muchísimas gracias. Vamos a conocer un poquito de Vanessa Castillo. Adelante con el video. Hola, soy Vanessa Castillo. Tengo 21 años. Decidí Lady Gaga por el mensaje que lleva a los demás de libertad. Lo más difícil para imitar a Lady Gaga es la voz. No tanto el baile. Mi primera presentación realmente se la dedico a mi mamá, a mis abuelos, a mis primos, a mis tías, a mi tía Verónica. Yo soy Lady Gaga. Primera temporada hubo una. Esta segunda temporada también hay una Lady Gaga. Yo soy Lady Gaga. Yo soy Lady Gaga. Yo soy Lady Gaga. Hey, little monsters. Sing it! I want your drummer to teach who you're here I want your letter started kissing the sand I want your love Love, 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 I want your love You know that I want you You know that I need you I want a bad, bad romance I want your loving, I want your revenge You and me, we're out of there, oh man I want your loving, I want your love I want your loving, I want your love You and me, we're out of there, oh man Oh, gone in a bad romance Oh, gone in a bad romance I want your love, 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 love I want your love, 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 love I want your psycho, your verdict of sad Want you tomorrow when the baby is sick I want your love Love, 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 I want your love You know that I wanted you Cause I'm a freak bitch, baby Yeah! I want your loving, I want your revenge You and me, we're out of there, oh man I want your loving, I want your love I want your love You and me, we're out of there, oh man ¡Lady Gaga en Yo Soy! Por acá, por favor. Señoras y señores del jurado, vamos a escuchar sus opiniones. Comenzamos con Maricarmen Marín. Adelante, Maricar. Salimos con garra. Salimos con mucha fuerza. Muy bien. Muy bien, eso está muy bueno. Sin embargo, sé que, como siempre, como lo he venido diciendo, en estos días es difícil cantar y bailar. No lo has hecho mal. Para que sea tu primera presentación, me parece que has estado muy correcta. Ha estado muy bien. Hemos empezado con mucha fuerza, pero por momentos la voz también se me bajaba. Hay que controlar la energía. Muy bien. Muchísimas gracias, Maricarmen Marín. Fernando Armas, lo escuchamos. Bueno, es muy difícil, es muy difícil imitar a Lady Gaga cantando y bailando. Es muy difícil. Yo te felicito porque has hecho un esfuerzo, pero todavía falta más trabajo en esa imitación. Muchísimas gracias, Fernando. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Coincido con Fernando. Hay varias cosas que trabajar. Creo que has hecho un muy buen esfuerzo con el baile, que fue lo primero que te pedimos. Sin embargo, hay que trabajarlo más. Creo que está muy peleado con el canto. Se te va la voz cuando tienes que hacer mucho movimiento. La recuperas luego. En los coros está bastante bien el timbre, muy parecido. Tienes que mejorar eso, bastante más. Creo que también tienes que mejorar el uso del micro, porque por momentos, por un tema técnico no te oía. Hay un parecido físico que está muy bien. Creo que el timbre lo tienes. Y nada, mucho cuidado con mandarte con la energía, porque te mandaste muy fuerte al inicio y eso hizo que te descontrolaras y podría también perjudicarte en la voz, con la garganta ahí. Cuidado. Excelente comentario, señor Ricardo Morán. Le pido que por favor tome asiento con sus compañeros. Y se va la actitud. Mientras yo tengo algo muy importante que decirles. ¡Gracias!